Bueno, y acá están listas las empanadas, ya me voy para lo de Svein, Ari está ya esperando a ver la comida que nos va a hacer Svein, y bueno, cabe aclarar que son las 6 de la tarde Svein nos invitó a cenar a las 6 de la tarde, así que, bueno, medio temprano, ¿no? Espero que no venga a despedirse después a las 11 de la noche y estemos cenando nosotros de nuevo Así que bueno, ahí están las empanadas